32 de octubre de 2016, avenida Balboa, Ismael Méndez era un actor de teatro panameño cuyo verdadero sueño era ser famoso, cosa que quedándose en teatro local difícilmente lograría. Trató y trató y audicionó y audicionó, pero sus intentos de quedar en un programa televisivo eran tan fructíferos como intentar crearle una noción política correcta al panameño. Ni en TVN le dieron chance y eso que ahí meten a quien sea, pobre pelado. Luego recurrió a la vieja confiable para quien quiere pegarse sin talento, el internet, un medio que ha hecho que figuras con menos talento que un cartucho de supermercado se vuelvan estrellas mundiales. Pero tampoco funcionó, el man no conseguía nada para cumplir su sueño. Intentó haciendo videitos como It's Blake y Dukins en Instagram. Intentó hacer vlogs, pero al igual que al intentar entrar en televisión, al no ser una mujer tetona, no le funcionó. La gente calificaba sus intentos de video como poco graciosos y sin ningún tipo de originalidad. Decidió ir por el tiro seguro, buscar los retos o challenges que habían en internet y se puso a hacerlos todos. Luego de hacer el eat it and wear it, llenarse la boca de marshmallows y ponerse horquillas hasta en los pezones, supo que solo no lograría nada y que varias mentes piensan mejor que una o más bien toman decisiones más viralmente estúpidas que una. Así que invitó a varios amigos a hacer un Harlem Shake, pero esa vaina es más vieja que Majin. con los terroristas. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Produjo un congelamiento obstructivo nocosoñal en la aurícula izquierda del lóbulo occipital, o el famoso vire, causando una parálisis temporal que bloqueó sus vías respiratorias. ¡Suscríbete y activa la campanita! Su hermano, impactado por lo que estaba sucediendo, decidió poner música alta para evitar que su mamá se diera cuenta que estaba pasando algo malo. Y decidió pasar su celular cerca de los cuerpos moribundos de los amigos de su hermano. Y así nació el famoso Mannequin Challenge, y así murió su hermano en la manera panameña de morir número 991. Inmovilizando masas. Oh, siempre extrañaré a mi hermano, lo recuerdo siempre, aún lo lloro en las noches y me tengo que limpiar con todos estos billetes de dólares que hice en YouTube. Parece que Ismael no quedó tieso cuando vio su fama, sino que quedó famoso cuando lo vieron tieso. Así vemos como en el internet, no solo mueren neuronas, sino también personas completas. Pronto volvemos con más de mil maneras panameñas de... Cuando digo pronto, obviamente me refiero como en tres años. ¡Suscríbete al canal!